Hola a todos y a todas Bueno, comenzamos el vídeo con unas compras atrasadas de hace ya bastante tiempo Me las dejé en Barcelona cuando fui a visitar a mis padres y mi madre, bueno, pues que ha estado aquí hace un par de semanas o tres, me las trajo, ¿vale? Así que os lo enseño, hay un poquito de todo, de distintas tiendas, un poco pupurrí y aparte, bueno, pues también os enseño dos cositas que me he comprado aquí creo que solo hay dos de las que me he comprado aquí últimamente, bueno, en estos días de hace tres, cuatro días o dos, bueno, por ahí más o menos hace pocos días Bueno, pues nada, comienzo antes de empezar, que en el anterior vídeo lo he dicho ya lo último digo, por si alguien no llega hasta lo último del vídeo Sorteo abierto hasta el día 15, os dejo la pestañita por aquí por si no habéis participado y os apetece participar Ahí, bueno, pues en el sorteo hay tres cositas de acero de complementos, dos pulseritas y una cadenita con un colgante de acero que es antialérgico, que no se pone feo, que nos lo podemos poner todas no, vuelvo a repetir, que no da alergia y bueno, pues nada, si queréis participar, ahí os dejo la pestañita ¿vale? Hasta el día 15, sorteo abierto Bueno, pues comienzo, vamos a ver Voy a comenzar, bueno, pues por Flormar, creo que se dice Flormar Sí, Flormar, no sabía si era Flormar o Flomar, no, Flormar Bueno, pues cuando estuve había, creo que un 3x2 o es que no me acuerdo, había alguna oferta Creo, es que no lo recuerdo, creo que era un 3x2 o algo así Bueno, os hablo de último de febrero, primeros de marzo O sea que os hablo ya, bueno, por ahí más o menos la fecha Ya hace un tiempo, bueno, pues me compré tres cositas Me compré dos esmaltes, que ya os dije en un vídeo Ya os enseñaré el esmalte que llevo Este es otro, por cierto, este es el de Chica Boom, de Mercadona Bueno, pues el rosito Este que tiene así como un poquito, no son destellitos Pero bueno, pues hay un poquito de brillo Es que no son destellos, ni tampoco es metalizado Es que no sabría deciros Bueno, queda muy bonito Y a destacar, a destacar, dura una barbaridad este esmalte Lo recomiendo mil por mil Duran muchísimo las uñas Yo, bueno, no tengo lavavajillas Esto es una historia, ya os la contaré Bueno, cuando, bueno, os lo digo en un momento Cuando compramos el piso, pues la cocina ya estaba Entonces el lavavajillas me parece que quedaba un poco más alto No teníamos que modificar la encimera y tal Y dijimos, bueno, pues mira, ya lo pondremos cuando reformemos la cocina Entonces, bueno, pues no tengo lavavajillas Y todo esto para deciros que yo frigo a mano Y bueno, pues a ver, esta es la segunda vez que me las pinto Porque ya, bueno, pues se me habían desconchado por los filitos y tal Pero bueno, que dura muchísimo De verdad, un esmalte muy bueno Bueno, pues nada, me compré este Este tono me ha gustado mucho Y también dura bastante El esmalte me ha gustado Es full color A ver qué numeración Si se lo veo, claro Si no se lo veo ahora Porque tengo aquí el foco y me deslumbra un montón Os lo dejo, ¿vale? La numeración Mejor os lo dejo Porque no lo vais a ver Es así muy pequeñito Yo tampoco lo veo con el foco Así que os lo dejo escrito Es un tono así muy bonito Me gusta muchísimo Tanto para invierno como para primavera Verano es un tono que va muy bien con todo Y también me compré, bueno, pues el brillo El top coat para ponerlo encima Pero prefiero otros No está mal Pero tarda un poquito en secar Más que otros Por ejemplo, el de Mercadona Pues seca antes Y pero vamos, que no está mal, ¿eh? Ya lo utilizo varias veces De hecho, se ha teñido un pelín No es que se haya teñido Pero bueno, está ya un pelín turbio De, bueno, pues de Igual no me he esperado suficiente A que secaran Y bueno, pues bien, ¿eh? Bien, bien Da bastante brillito Y aguanta más el esmalte Que si no nos ponemos Pero hay otros que me gustan más Porque tarda menos en secar El esmalte muy bueno Lo recomiendo Y luego de Flor Mar Que vuelvo a decir Creo que había un 3x2 Me compré Tenía muchas ganas De probar un labial De estos de Flor Mar Bueno, de hecho Es prácticamente el mismo La misma gama de tonalidades Estos tonos Sabéis que me gustan mucho Es un rosa amarronado Y bueno, ya me lo pondré Que me lo veáis En algún vídeo Y bien Reseca lo justo Lo que es este formato De labial Pero no es de los que más secan O sea que, bueno Pues no está mal No está mal, ¿vale? Este es el ¿Qué número? ¿Qué número es Trini? Bueno, pues como siempre Pues no lo veo Ya os lo pondré, ¿vale? Así que os lo dejo por abajo Bueno, esto de Flor Mar Luego, ¿qué más? En Druni En Druni Varias cositas Me compré Este serum Que, bueno Creo que os lo Dejé caer en un vídeo Os lo enseñé más o menos Bueno, me costó 8,95 Por aquí está Y bueno Pues de la marca Organic Organic Shinkar Yo me compré El verano pasado Uno que era de algas Que, bueno Era igual Pero las letritas Así en vez de en verde El dibujito Era en azul Y me gustó Muchísimo Muchísimo Bueno, pues este es Antiedad Reduce el efecto De líneas Y arrugas Tal, tal Es un serum bueno Pues Antiedad No me gusta mucho Vamos No me gusta Para la cara No me gusta Lo estoy utilizando Para el cuello Y escote Me lo pongo Todas las noches En cuello Y escote Y así, bueno Todas las noches Desde que me lo ha traído Mi madre Porque vuelvo a decir Que todo este tiempo No lo he tenido aquí Es este botecito Y bueno Pues el de algas Que digo que me gustó tanto Es igual Pero en azul Este Un suero O sea Un serum Perdón Es que viene En otro idioma Serum Perdón Serum Lifting Lifting Y antiarrugas Y bueno Pues reduce el efecto De líneas Y arruguitas Bueno Pues Para el cuello Y el escote Bien No he notado nada Pero los días Que me lo puse Ahí en terraza Cuando me lo compré Pues Notaba en la piel Como Cuesta de absorber Es como muy denso Es como que queda Un pelín pegajoso Y me deja la piel No Es que no sé Como explicaros No me gusta el efecto Que me hace en la piel Incluso puedo decir Que esos 3-4 días Que lo utilicé Es como que me sacó No granito Pero así como un poco La piel No sé No me gustó No me gustó Para la cara No sé Igual me hizo un poquito De reacción O lo que sea No lo sé Entonces lo utilizo Para cuello Y escote Y me va bien Y así es como Le voy a dar uso ¿Vale? También Bueno pues Creo que ya A una cierta edad A la mía Por ejemplo Pues ya es conveniente Ir aplicando también Aparte de una buena Crema hidratante Y tal Pues un poquito De serum Todo lo que es Cuello Y escote ¿Vale? Bueno De eso de Druni De Druni También me compré Este gel de limpieza facial De Olay Que bueno Pues No lo he utilizado Está sin abrir Porque tengo otro al uso Y cuando lo acabe Pues ya comenzaré este Este de la marca Olay No he probado nada Que yo recuerde Y bueno Es un gel de limpieza Para piel normal Seca y mixta Bueno Pues para todo un poco Bueno Dice que limpia Y purifica Y nos proporciona Una piel Bueno pues Fresca Y nada Ya os diré Tampoco vuelvo a decir Que no lo he utilizado No tengo ni idea Y luego esta esponjita Que esta también Se la regalé Cuando nos vimos Cuando yo fui a Barcelona Pues Nos vimos Marga y yo Marga de chicas única Bueno pues Le regalé también esto Y bueno Os digo el precio No pasa nada Le compré una igual A ella Creo que no la he utilizado Porque no me ha dicho nada O sea que Todavía no la ha estrenado ella Ni yo tampoco 2,95 Y bueno Pues es de esta marca Y vuelvo a decir Que O sea de esta marca A ver Vuelvo a decir Que no la he utilizado Pero es que Fijaos que blandita es En seco En seco Que me imagino Que en mojado Pues ganará muchísimo Es súper súper blandita Y la forma que tiene Pues también me gusta Muy muy blandita Estoy deseando Probarla Lo que pasa Que no quiero tener Ahí dos o tres O cuatro esponjas Al uso ¿Vale? Voy pues bueno Intentando medio acabar una O que ya se me estropee mucho Para comenzar con otra Muy muy blandita Si alguien la ha probado Es que es súper blandita Si alguien la ha probado Que me diga ¿Vale? Que me diga Yo sé que mucha gente Tiene Druni al alcance Así que Que me hable Si alguien La ha probado Que me hable Bueno ¿Qué más? De Druni también Esta mascarilla Que me costó Baratita No pone el precio Así que lo pone 1,50 Son de estas De careta De máscara Y bueno Es una mascarilla A ver Con pétidos Jolines Si es que viene todo O sea Es coreana De estas ¿Veis? Que es coreana Y tampoco Bueno Aquí viene en español Pero soy incapaz De verlo Así que también Os lo dejo escrito ¿Vale? Creo que Es de Olica Olica De la marca No me había dado cuenta Creo que Cuando la compré Ponía qué tipo de mascarilla Era allí en la tienda Pero claro Aquí no logro verlo Pero bueno Yo os lo pongo Y nada Bueno Pues bien Una mascarilla Para probar Sabéis que a mí Las mascarillas Me suelen gustar Las mías Las caseras Con productos naturales Pero de tanto en tanto Pues también me gusta Comprar algo así ¿No? Y probarlo Luego ¿Qué más? Bueno Luego Que también le regalé Igual a Marga Pues igual que la esponjita Esta Este perfumito De Zara ¿Es Zara Fem? Creo que es Zara Fem Es que está emplateado No sé si lo vais a ver Zara Fem Este es de los pequeñitos De 30 mililitros Y bueno Pues este Quiero decir Yo os dije Cuando vine de Barcelona Os enseñé unas pequeñas compras Y tal Y os dije Me he dejado varias cosas allí Pensé que este perfumito Me lo había dejado allí Y creo recordar Que os lo dije Bueno Pues al final Lo encontré en un bolsillito De la maleta Que no sé ni cómo fue a parar allí Pero bueno Pues ahí estaba Y nada Me queda muy poco Muy poco Ya casi lo he acabado Y ya bueno Lo que me queda muy poquito No lo acabaré ahora Porque creo que es un perfume total De otoño e invierno Por lo menos Para mí Para mi gusto personal Dicen que es un clon Del Hypnotic Poison El Hypnotic Poison De Dior Pues claro Me imagino Que es mucho más potente Y este Pues bueno Pues se asemeja Pero tampoco es un clon Ya sabes lo que opino De los clones Se puede asemejar mucho Y te dar un aire Que decir Pues oye Es verdad Que me recuerda Y tal Huele muy bien De hecho Ya digo Que me queda muy poquito Es que huele muy bien Me gustó mucho Es así como Un olor dulcecito Especiado Y tal Pero no llega a emparagar Por lo menos Este El Hypnotic Poison Me imagino Que es mucho más concentrado Y más potente Este me ha gustado Me ha gustado mucho Y bueno Pues ahí por ejemplo Cuando me lo compré En Terrassa Creo que me lo compré Al día siguiente De llegar Y en esos días Me lo puse bastante Y después de venir También me lo he puesto Pero bueno Ya cuando ha llegado Así el calorcito Que por lo menos Aquí en Andalucía Ya está haciendo calorcito Ya no me apetece Este olor Huele muy bien Os lo recomiendo A quien le gusten Así dulzoncitos Y tal Y especiados Seguramente os va a gustar Luego de Mercadona Y en Terrassa Pues me compré Este De la colección Velvet Matte Creo que era Velvet Matte Me compré Este que era El rojo Puede ser A ver Creo que estos No tenían nombre Los perfiladores Me compré Uno que había más Nude Que no es nude Que es como fucsia Y me gustó Tanto Tanto Porque es muy cremoso Al aplicarlo Y muy Muy pigmentado Que entonces Me compré Este que es más Rojo Bueno rojo Nada Me lo he puesto Una vez Creo solamente Y vamos Una vez Es que me lo había dejado Ahí Entonces tampoco podía Utilizarlo Y nada Es muy pigmentado Y muy cremoso Y aguanta muy bien En el labio Me gusta muchísimo Lo malo Lo malo de estos Que claro Este no le he sacado Punta Todavía Pero al otro Si Que esto no es de madera Es como de plástico Entonces cuesta mucho Sacarle punta Y se rompe Se rompe la mina O sea Lo que es el color Y no se porque Lo hacen de este material No se porque No lo hacen de madera Es que no lo entiendo Pero lo que es La pigmentación Muy buena Muy buena La durabilidad Es muy cremoso Se aplica muy bien Y me gusta bastante El precio fueron Dos cincuenta O por ahí Más o menos Y luego Lo que he comprado Ya reciente Reciente Tan reciente Como que hace Tres días O cuatro Por ahí Bueno pues También lo he enseñado Por Instagram Creo Y no se si por la comunidad De Youtube También La colonia Soplo Que en un video De las novedades Del día de la madre Que también os dejo Bueno ya No se si dejaros Bueno os dejo La pestañita Para quien le interese Verlo Ya me lo he puesto Dos días Dos o tres Desde que me lo compré Bueno pues Me ha gustado Me ha gustado Me habéis preguntado muchas Lo dije por Instagram Os lo vuelvo a decir Por aquí A ver es un olor Súper empolvado Es talco Total Talco puro A quien le guste Le va a encantar A quien no le guste El olor a talco No le va a gustar Eso es más claro El agua A mi me gusta Sobre todo Para primavera Verano Me gustan los olores Así un poco Empolvados Vale Es un olor Muy fino Muy fino Así como Bueno pues Un poquito A limpio A talco Limpio Así un pelín dulzón Pero no mucho Y a mi personalmente Si que me gusta Pero vuelvo a repetir Os tiene que gustar El olor a talco Los perfumes así Muy polvosos Vale Durabilidad No mucho Por lo menos En mi piel Os hablo siempre Desde mi opinión Y mi experiencia Con esto Con los días Que me lo he puesto No dura mucho Dura pues yo que sé Que puedo decir Dos, tres horas Depende de la cantidad Que nos pongamos Pero bueno A mi personalmente Como es un olor Que me gusta Pues oye Si me lo pongo Por la mañana Luego a mediodía Pues reaplico otra vez O lo que haga falta Y ya está Que si que evidentemente Se gasta antes con perfume Pero bueno Vale 7 euros Y bueno A mi personalmente Me ha gustado esto Ya sabéis Que los aromas Son muy personales A mi me gusta Para primavera Verano Es un olor A talco limpio Que lo encuentro Muy fino Y me gusta mucho No es nada cansino No es empalagoso Y me gusta Y luego ya Para acabar Y bueno Pues esto Me lo he comprado De una tienda local Que os he hablado Muchas veces Que bueno Muchas veces Varias veces Que se llama Malvaloca Que está aquí En mi localidad Que tiene página web Malvaloca Bueno pues es un vestido Ya me lo veréis puesto Y porque no No me va a dar tiempo A probármelo Y hacerme foto Para editar el vídeo Y tal Porque ando justilla De tiempo Así que ya me lo veréis Cuando yo lo lleve puesto O bien lo enseño por Instagram O me hago una foto Y os lo enseño por aquí O hago un arreglate conmigo Lo que sea Es muy 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 Es una tela Súper gustosita Muy 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 flojita El cuello Queda un poco escotadito Es así Bueno pues así Se ve un poquito así Más o menos Vale Se ve ahí el nacimiento Del pecho Pero bueno Pues oye No pasa nada Y menos en verano Si se ve un poco No pasa nada Tiene el corte este Queda aquí Justo debajo del pecho Y es largo 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 Hasta abajo del todo Veis Creo que ahí Se ve bastante bien Lleva un volantito Aquí abajo Es largo largo A mi me llega Justo hasta los pies Vamos me lo tengo que poner Con una cuña O de estas sandalias Que yo tengo varias De verano con cuña Porque plana No puedo ir Porque me arrastra Si veo que me arrastra mucho Pues igual le cojo Aquí la cinturilla Un poco por dentro Y para que me suba Nada Un centímetro O algo Para que no me llegue a arrastrar Entonces bueno De aquí No queda muy ancho De la cadera Tampoco estrecho Porque esto es de tela Queda así pegadito Dejado caer Pero no tiene mucho vuelo Veis que tampoco es muy muy ancho Entonces creo que estiliza bastante Hace una figura estilizada Y queda muy bonito Entonces bueno Tiene un poco de escote Vuelvo a decir Una cosita así Pero bueno Pues oye Para compensar Es súper largo No se nos ve nada más Solo un poquito de escote Es que bueno Así pues se lo dije a mi marido Porque digo Tiene un poco de escote Y ya No pasa nada Bueno Pues es una tela De verdad súper gustosa Es muy muy A ver Lleva forro Lleva la parte de abajo Lleva A ver Que os lo enseño Lleva un pequeño Forrito ¿Veis? Un pequeño forrito Porque si no la tela ¿Veis? Es así Bueno no lo veis Pero es como muy fina No sé si No claro Es que no estamos al trasluz Pero es muy fina Para que no se transparente Y no se note luego La braguita y tal Y nada Es un vestido Que yo sé que le voy a dar Mucho uso En verano Es muy de mi estilo Lleva así la manguita Muy fresquita Queda así cortita Por aquí Y nada Luego pues no sé También he pensado Digo como esto queda así Justo por debajo Del pecho Pues a ver si encuentro Un cinturoncito Así del mismo azul Este O en crema Un cinturoncito Y así ya le doy otro aire Y bueno Es un tipo de vestido Yo tengo varios largos Tengo como tres vestidos largos Una falda larga también A mí me gustan Creo que Bueno pues que queda Como muy femenino ¿No? Y no sé Y me gusta Me gusta ese estilo De vestido largo Pues bueno Hasta aquí las compritas Que lo que hice en Terrassa Y nada Lo que me he comprado últimamente Que ha sido esto El perfumito este Que oye pues muy bien Ah no os he dicho el precio Es que lo estoy viendo Quiero decir Que la tienda esta En Margaloca Bueno pues se hicieron Pues han estado Unos cuantos días Con zona outlet Bueno zona no Estaba toda la tienda O casi toda Con outlet ¿No? Con bajada de precio Antes de poner Toda la ropa de verano Pues supongo que Este será del año pasado Todo lo que les había quedado Y tal Lo han puesto Súper bien de precio Y este costaba 15 euros Bueno pues nada Os dejo Espero que os haya gustado Que os haya Bueno pues eso Pues entretenido Y decir bueno Pues venga Vamos a ver a Trini A ver que nos cuenta ¿No? Y me despido Os dejo aquí Y que nos vemos pues como siempre En el próximo vídeo Chao Y que nos vemos pues como siempre